La Pisingaña 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 La Pisinga 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 El Carnaval El Carnaval Primo Rosa, Primo Rosa, cuando te beso todo es color de rosa Llegaron los bomberos y sus mangueras bajando Lo cierto que por el agua mi negra se está enfriando Llegaron los bomberos y sus mangueras bajando Lo cierto que por el agua mi negra se está enfriando ¡Cuidado por la marquera!